...partido anterior que es la gran ventaja que tiene Balomano Ciudad Real. Bueno, en el primer partido de cuartos el pronóstico se decantaba, nosotros no podíamos hacerlo, pero la lógica decía que tenía que ser el Ciudad Real. Aquí es un poquito más difícil, ¿no? Porque parece ser, según nos comentan nuestros compañeros, José Luis Pérez Soto, del Centro Territorial de Televisión Española en Castilla y León, que se le da bastante mal a la de Mar del León en la rata. De hecho, se acaban de enfrentar en la Liga y le ha ganado en la jornada 26 por 31-25, pero estuvieron muy ajustados en el marcador hasta el final. Sí, efectivamente, iba incluso ganando a falta de pocos minutos el Arrate. Y es un equipo que siempre pasa, lo hemos comentado con muchos entradores, con la gente que no sigue el Balomano, hay equipos que se les da siempre mejor unos que otros y otros especialmente mal. Y esto es uno de esos casos, ¿no? Es un equipo, Arrate, que siempre para de Mar del León es muy incómodo. Y, bueno, eso nos hace presuponer que hoy va a haber un partido muy igualado y muy interesante. Bueno, vamos, como siempre, con tus análisis profundos y metódicos. Y es hostivo el jugador es clave en además de él. Bueno, es Armiento como director de orquesta. Es el jugador que ha llevado el peso del equipo durante la mayor parte de esta temporada debido a esa baja de Klaus Jakobsen y, sobre todo, el rigor y el trabajo defensivo. Es un equipo que basa gran parte de su éxito en ese trabajo defensivo, en esa dureza que imprimen jugadores pues como Julen Aguina-Galde, como Castrezana, como Tonsi Valsic. Y, sobre todo, pues la aportación en la portería que suele ser siempre sustancional tanto de Saric como de Marco Alilovic. Y, en esta primera jugada en la que marca Solal de Ría en ese contraataque, tres factores que destacarías en el juego de la Rata. Tres, solo tres, no puede ser más. La Rata, sobre todo, es un equipo muy homogéneo. Es un equipo que no se descompone, que tiene muy buen equilibrio en cuanto a su ataque y su defensa. Y, sobre todo, que es un equipo muy difícil a la hora de conseguir goles fáciles. Eso dificulta muchísimo siempre las acciones de los rivales. Bueno, pues mira, 0-2 en el contraataque. Pues mira, aprovechando dos acciones defensivas positivas. Primero por un pase complicado de Jackson con Castrezana. Y la velocidad en el contraataque, tanto de sus extremos Berrios como de Íñigo Solalberría. Lo puesto de ese 0-2 en el marcador. 0-2 en el marcador. Juega a la izquierda de sus imágenes en la de Mar de León, de rojo. Con camiseta blanca, pantalón azul. Juega el arrato de Eibar, Jakobsen. Hacía tiempo que no lo veíamos a Jakobsen en televisión española. Y un locaje defensivo de Karu. Es el jugador que, junto con Arcaiz Vargas, otro especialista defensivo, conforma el centro de esa defensa 6-0. Y me sorprenden, además, de salir a Jakobsen en la posición de lateral izquierdo, buscando quizás más velocidad en la circulación del balón. Un poquito más de juego. Y menos en el lanzamiento exterior. Y vemos preparado para los cambios, tanto Tonsi Barches y Julien Aguinagalde, que me imagino que conformarán el centro de esa defensa 6-0 del conjunto que dirige Jordi Rivera. Ahí está Jakobsen, lanzamiento de Jakobsen. Golpe franco. Y tarjeta para Karu, el argentino. La primera tarjeta amarilla del partido para Gonzalo Karu. Ahí vemos repetido cómo desplaza Jakobsen en el momento en que es que se dispone a lanzar. Jakobsen jugando para La Lusca. En el partido frente al Kiel, La Lusca sufrió un golpe tremendo. Recordarán que lo comentábamos cuando la de Mar de León jugaba ante el Ciudad Real. Tuvo que volver con Jordi Rivera en coche, haciéndose de los más de 2.000 kilómetros. Desde Kiel, ahí está Ivo Díaz, que acaba de renovar. Exjugador de la de Mar de León y del Vespren. Jugador con nacionalidad cubana y húngara. Sí, es un jugador que hace el cambio, ataque y defensa. Con Cobín. Y el central, Kutura, que es sustituido por Arcaid Vargas en función defensiva. Veíamos ya a Kutura en acción. Con Cobín a su derecha. Y Yurkiewicz a su izquierda. Moviendo el balón ahí, Arrate. Cada un jugador. Sí, blocaje defensivo de Tonsi Valsic. Ahí está Víctor Devere. En su segunda temporada aquí, en el Arrate de Ibar. No, porque tira el blocaje defensivo de Valsic. Kutura bonito el pase de Yurkiewicz para Íñeco Salaberría. Valsic, jugando con Valsic. Valsic, que intentaba marcharse de Cobín. Malumbres, muy buena temporada de Iñaki Malumbres. Sí, sensacional el guardameta Navarro. Que está teniendo una de las mejores estadísticas de toda la Liga Sobal. Una temporada espectacular. Guardameta Navarro. Jakobsen, jugando para Sarmiento. La luzca. Viene Héctor, pero entra Jakobsen. Balón para Santi Urdiales. Jakobsen y Sarmiento trabajando Castrezana. Balón al poste. El rechace lo recogió Arcaich Vargas. Gonzalo Caru, ahí está Vargas. Vargas jugando para Cobín, Yurkiewicz. Bonito el pase para Gonzalo Caru. La mano de Alilovic. Calceta amarilla para la luz que ha sido. Fíjate, no, para por esa gana. Héctor Castrezana agarraba por detrás a Caru. Ahí vemos repetida la acción, ese brazo derecho. Cómo agarra de la camiseta a Caru. Y la consigna de los hombres de Víctor Debre, que es clarísima. Subir rapidísimamente al contraataque. Impedir ese doble cambio, ataque, defensa. Este es el lanzamiento de 7 metros que ha parado Alilovic. Se adivinó perfectamente las intenciones de Kutura. Ese lanzamiento por encima de la cabeza. Y qué bien detuvo a Alilovic. Esa uno todavía para el conjunto de Víctor Debre. El Arrate de Ibar cuando juega Sarmiento. Ha parado Junkiewicz. Sarmiento y Castrezana. La Luzca. Jakobsen. De nuevo Sarmiento. La Luzca. Ha cogido por los pelos ahí Sarmiento. Muy bien plantado el 6-0 del Arrate. Poniendo siempre muchos problemas el juego ofensivo de Ademar de Leo. Evo Díaz. Que paró también ahora Jakobsen. Vemos a Evo Díaz. Sarmiento y Jakobsen. Existe ahí Jordi Rivera con los dos centrales. Que parada de malumbres. Palón a larguero. Los recogesantes urdiales. Jakobsen. Ivo Díaz. Y tarjeta amarilla para el cubano. Por esa acción. Que intentaba Klaus Jakobsen. Hemos repetido el contacto durísimo de Ivo Díaz. Sobre la acción del jugador danés. Siempre que comentamos un partido de la de Mar. Tenemos que hacer referencia a despedidas. Puede ser la última Copa del Rey en España. De Klaus Jakobsen y Mateo Garralda. Sí. Jugadores que no estarán la temporada que viene. Ya confirmado. Al igual que la marcha de Santos Uriales. Y del guardameta Saric a Borla en San Antonio. Sarmiento de Jakobsen fuera. Otra vez ahí corriendo Sergio Berrios. Metido en la mano Sarmiento. Balón para el Ademar de León. Sarmiento y Jakobsen. Balón para Santos Uriales. Otra vez el contraataque. Error a Inon. Golpe franco de Castelzana. En el momento que se disponía Arcaich Vargas. Sacar ese contraataque. Llega el Kutura para Sergio Berrios. Tiene que esperar la llegada de Cobín. Ahí veíamos ya Cobín. Yurkiewicz para Sala Berría. Kutura. Cobín para Kutura. Viene Sala Berría el autor de los dos primeros goles. De la RATE. Salió Junel Aguina Galde. El balón para Gonzalo Caru. Defendiendo Ricardo Martins. Ahí vemos a Héctor Castelzana. Yurkiewicz. Y ahora tarjeta amarilla. Para Ricardo Martins. Por esa acción sobre... El intento de penetración de Mario Yurkiewicz. Ahí vemos repetida la acción. El agarrón de Ricardo Martins. De nuevo la repetición. Como fija de Yurkiewicz. Y Martins. En su fracción. Balón para el ARRATE. Gonzalo Caru para Yurkiewicz. Kutura. De momento el equipo de Víctor Debré. Muy bien Alberto. Sí, muy serio. Ya hemos dicho que es un equipo que no se descompone. Que es muy homogéneo en todas sus líneas. Tiene siempre ataques largos. Apoyado en los brazos de Yurkiewicz y Kovic. Y la dirección de Dalí Borkutura. Y con esa seriedad y rigor en el trabajo defensivo en ese 6-0. Que sumado a la aportación de Malum. De esta temporada que está siendo excepcional. Pues le hace que sea un equipo siempre muy complicado y muy difícil de partir. Vamos con las preguntas comprometidas. 8 minutos. Esa fórmula por la que opta de Jordi Rivera. Respetando siempre la decisión del entrenador Jakobsen Sarmiento. ¿Está funcionando o no está funcionando? Hombre, el gol que campea en el marcador. Ese único gol. Pues hace evidentemente respuesta. ¿Qué es la respuesta a tu pregunta? Ahora sí, la Luzka establece el segundo. Pero desde luego Jordi Rivera que es un entrenador que prepara muy bien tácticamente los partidos. Que hemos visto siempre como tiene perfectamente estudiado. Y a nivel de procedimientos tácticos siempre analiza muchísimo las defensas rivales. Y siempre busca la mejor forma de atacarlas. Es evidente que lo tiene estudiado. Y que intenta con los dos centrales buscar una mayor movilidad en el juego de circulación. Sobre todo. Y eso un poquito debido a la corpulencia. Ese 6-0 tan rocoso y tan duro que tiene. Está intentando buscar mayor velocidad. Intentando que las posiciones de lanzamiento sean más claras. Pero no funcionan del todo. Bueno, de momento estamos arrancando. Veremos. Es poco tiempo de momento para analizar el partido. Ya veremos. ¿Hasta cuándo aguantaría? Yo creo que va a aguantar bastante. Sí. Sergio Berrios después de esa repetición. Yurkiewicz. Bonito el pase para Gonzalo Caru. Lanzamiento muy alto. 7 metros. 7 metros. Debemos repetir a la acción. Parece que le molesta un poquito Julen Aguinagalde en el momento que se dispone a lanzar. Caru y Berrios a los 7 metros. El lanzamiento para el extremo derecho de la rate. Vaya parada de Alilovic. Paradón. Adivinó perfectamente las intenciones de Sergio Berrios. Se le echó encima casi. Fíjate con la pierna derecha. Sensacional. El portero bosnio. Marco Alilovic. Fue decisivo en esa remontada final en el partido de liga de la jornada 26. Para que además de León al final ganara por 6 goles. Yurkiewicz. Lanzamiento que se va afuera. Golpe franco. Para el conjunto dirigido por Víctor Debre. Ayudado por Imanol Álvarez. Saberría. Corín. Kutura. En reverso de Kutura. Habrá exclusión. Pues sí. Inclusión de la Luzka. Una finta que domina perfectamente Dalí por Kutura. Ya he visto. Debería haberle soltado a la Luzka después de ese giro. Esa finta de reverso. La Luzka se quedó enganchado. Y el jugador nunca lo que ve. La primera exclusión del partido. Superioridad para la reta de Eibar. Yurkiewicz. Se multiplica en trabajo en descensión. Ahora para el conjunto de Jordi Rivera. Ha lanzado fuera Kutura. Pasa el peligro momentáneamente. Buen trabajo de Dalí Lovic. Entra Mateo Garralda. Ahí lo ven en la parte inferior. Efectivamente es el pivote. Castrezana el que se ha quedado ahora en el banquillo. Mateo Garralda. Que sustituye para coger esa posición de lateral derecho. Que había quedado vacía tras la exclusión de la Luzka. Cuando entra Mateo Garralda son palabras mayores de toda la historia que lleva este jugador. Este grandísimo jugador. Garralda para Sarmiento. Viene Jakobsen. Jakobsen. Mateo. Barona Martins. Pasivo. Adiós de pasivo para la de Mar de León. Hay dudas en el equipo de Jordi. Tienen que buscar la mejor opción. Ante su inferioridad. Mateo. Lanza Mateo al larguero. Viene Djurkiewicz. Golpe franco. Al final se interpuso bien Martins. Pues sí. Estaba buscando primero la falta en ataque. Me movió al final. Desequilibró un poquito a Djurkiewicz. Que a punto estuvo de caer. Pero el balón que sigue en posesión. Del conjunto. Que iba. Que la juega por mediación de cúlula. Viene Djurkiewicz. Parada de Linovich. Que está manteniendo viva la de Mar de León. Y Kutura. Que lanza y recoge ese balón. Fíjate el pase de Jakobsen. Que no fue bueno. Estaba Martins completamente. Saba el contraataque. Pero. No precisó el danés en la asistencia. De nuevo Kutura. Hay golpe franco. Se siente Mateo Garralda. Entrará Valsic. Ahí vemos esa repetición de Kutura. Entra el Djurkiewicz. En la guinagalde. Cobín. Gran chute de Cobín. Para conseguir el cuarto gol. Justo en el momento que se disponía a ingresar ya Castellana al cerrado de juego. Rápidamente la fijación de Kutura y el lanzamiento en apoyo del ruso. Sensacional. Jordi Rivera. ¿Se lo está pensando o no? Bueno. De momento la continuidad a los jugadores con los que ha comenzado el encuentro. Sí, porque han pasado, no vamos a decir solo, pero ya son 12 y medio. Esos 15 minutos un poquito de fronteras entre lo bueno y lo malo. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. ¿Cuál canita que o Castellana? Pues no se da lo mejor. Tú eres el gran especialista, pero si ahora marca de rate con 5-2 y cómo está el equipo. Exclusión. Exclusión. Exclusión de Castellana. Se dejó a Castellana. No debería haber lanzado el balón porque ha podido llevarse otra exclusión. Haber dejado a su equipo solo con cuatro cuadros en pista. Y una vez que se ha sancionado, esos dos minutos lo mejor es darse el tris en ir al banquillo y evitar cualquier tipo de protesta porque lo único que puedes hacer es perjudicar a tu propio equipo. Bueno, pues se tienen a Júlina Gignagalde y a Tonsi Valsic y a Valar Laluska en 6 metros después de la exclusión de Héctor Castellana. Y el balón para el Arrate, lo juega con Júlcivich e Íñigo Salaberría. Kutura. Kovín. Kutura para Júlcivich. Ahí casi gana en la superioridad. Júlcivich. Lanza Júlcivich. Golazo de Júlcivich. 5-2. Y de nuevo se marchó en una acción individual. El de San Vinta a punto fuerte superó a Laluska. Primero metido la acción como supera ahí a Laluska. Y bate con ese lanzamiento a Marco Alilovic. Santi Urdiales. Recibido de Jacobsen. Sarmiento. La Luska para Martins. Jacobsen. Urdiales. Urdiales, Santa Salaberría. La Luska. Sarmiento. Gol que franco. Salió Júlcivich. El de San Vinta que ha realizado partidos memorables este año. Como en la victoria de la de Mar de León frente a Ciudad Real. En el pabellón municipal de León. Jacobsen. Y Jacobsen. Balón para Martins y gol. Bueno, justo cuando estaba al límite del juego pasivo, el ataque posicional. La circulación de Ricardo Martins. Que habilitó. Al minuto 15. Impulso. El tercer gol en el marcador del conjunto Leones. Cerca ya del minuto 15. Vemos a Víctor Debre. Junto a Vargas. Es ahora Cobín. Para Sergio Berrios. Kutura. Júlcivich. Kutura. Afinta ante la Luska. Y el jugador húngaro. De nuevo brazos arriba para tratar de parar ese ataque o lanzamiento de Arrat de Ibarista. Júlcivich. Y lo ha visto a Lula. Sensacional Júlcivich. Está realizando también una temporada sensacional. Después de los múltiples problemas que ha arrastrado de lesiones en las últimas temporadas. La primera quizás en la que está teniendo una auténtica continuidad el polaco. Está demostrando que se puede convertir en uno de los grandes cañoneros de esta Liga Sobal. Y desde luego en un gran referente para el juego ofensivo de su equipo. Sarmiento. El pase a Héctor Castrezana. Ha caído Héctor. Luego ya Castrezana, Sarmiento, Laluska, Martins. Circula Martins. Doble pivote ahora para el conjunto de la de Mar de León. Ahí lo vemos. Bonito gol. Bonito gol de Martins. Sí, está incidiendo mucho en el desdoblamiento de los extremos. Para intentar conseguir posiciones. Habíamos visto a Martins en esa zona exterior. Muy complicada para un zurdo. Fue capaz de recibir el pase de su compañero y anotar. El cuarto gol del Ademars de León. Te diría que ha mejorado un poquito el Ademars de León. Pero muy poquito. Le sigue costando mucho. De momento las defensas están imponiendo a los ataques. Eso es bueno, ¿no? Comienza un partido con pocos goles. Pues... ¡Bienito! ¡Oh! Y de seguida aparecerá Jakobsen. ¿No ha desestimado Jordi Rivera su idea? No, desde luego, tampoco sabemos si tanto Tupacic como aquí de Jamalaga tiene algún problema físico. Pero desde luego está dando continuidad a esa situación con los dos. Muy bonita acción de pivote de Castellana. Y ahora Arrate 6, además de León 5. Y de Djurkiewicz, blocaje de la Luska. Está funcionando la defensa también. Sí, está centrándose mucho más cuando efectúan esos cambios de ataque y defensa. Ese 6-0 formado con la pareja, la Luska, Djurkiewicz en el centro defensivo. Y Valsic y Castellana en los laterales. Luego es una defensa de mucha garantía y que está rindiendo a un nivel excepcional esta temporada. Futura para Cobín. O sea, Futura altísimo. Se queja de que le han agarrado. Y efectivamente así lo pasó de los otros. No, más que agarrón fue un contacto en el momento que se disponía a lanzar. Entonces contactó con él Julen Aguinagalde. Y por eso reclamaba ese golpe franco que finalmente le fue construido. Futura para Cobín. Viene Djurkiewicz. Sigue a Cobín. Futura. Estaba Sergio Berrios desdoblado al doble pivote. Ahí insiste Gonzalo Caru. Ahí viene Julen Aguinagalde. A Tonsi Valsic. Futura para Iñeo Gonzalo Berria. Cobín. Gol de Cobín. Se va de una situación difícil en la rata de Ibarth. Porque además de León está defendiendo mejor. Ya al comienzo. Pero han tenido paciencia y continuidad. Efectivamente. Y además ahí en esa finta punto débil. En esa finta superó Cobín. En esa finta de brazo. A su emisora Julen Aguinagalde. Y con el lanzamiento. Batió a Marco Alilovic. Un segundo partido de cuartos de final. Bastante igualado. Sí. De momento. Ambos equipos teniendo problemas para notar. Las defensas. Los propios santos reales y gol. El lanzamiento ya que se fue bloqueado por Ibo Díaz. Pero ahí. Santi estuvo muy listo. Cobín que se despistó un poquito. Y a Djurkiewicz. Le botó en el hombro. Le botó en el hombro. Perdió la referencia donde estaba el balón. Y bueno. Visto. Primer cambio en el conjunto Ibarres. Ha salido Rudovic. Sustituyendo a Djurkiewicz. Y Urdiales. Que no pierde nunca la concentración. Muy atento. Muy asante Urdiales. Andaba por ahí. Ahí viene Ibo Díaz. Le vemos a Julen Aguinagalde. Salabrilla para Rudovic. Ibo Díaz. Lanza a Ibo Díaz. Ha sorprendido a Dalílo. Pues sí. Ibo Díaz que está ahora en el centro. Dirigiendo los ataques de conjunto Ibarres. Se vemos el lanzamiento con ese bote. Quizás no se lo esperaba. Dalílovic se fue un poquito al suelo. Y el lanzamiento del cubano que sorprendió a Guardameta. Se la va. Le va Jacobsen para Santi Urdiales. Ahí se va Santi. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Santi Urdiales. Y exclusión. Ha sacado el gol y la exclusión. Pues muy bien Santi Urdiales primero. Con esa finta. El cambio de dirección a punto débil. Sorprendió. Le vemos arrepentida la acción. Con eso se ha ido a punto débil. Ibo Díaz que empujó en el momento que se disponía a lanzar. Y Santi que anota un gol y saca una exclusión. Acción muy positiva. Ha marcado gol y medio casi. En esa acción. 8-7. El turno y la responsabilidad ahora para el equipo de Víctor Debre. Con un jugador menos. El que tiene que marcar. Si no quiere ver luego cómo además de León le puede empatar. Este es un equipo sólido. Tampoco se viene abajo así como así. Claro, ambos equipos desde luego son de los más sólidos de esta liga Sobal. Desde luego su clasificación así lo demuestra. Y son siempre rivales muy, muy incómodos. Se encajaba Kutura en esa última penetración. Buen bloque defensivo que tiene ahí la demás de León. Con Castrezana, Laluska y David Agalde. Opción de empate. Valsi-Valsic para Castrezana. Valsic. Viene Laluska. Y era muy difícil parar esa entrada de Laluska. Empate en el marcador. Sí, aprovechando la inferioridad numérica. La rata, la transición rápida. El galón que le llegó a una posición muy clara. Lanzamiento a Laluska que no perdemos. Empate después de 20 minutos. Equilibrio total. Rudovic para Kutura. Rudovic para Kutura. Govín. Sergio Berrios. Circula Rieta. Sergio Berrios. Rudovic. Va seguido por Laluska. Va seguido por Laluska. A punto de robar Urdiales. Recoge Kutura. Este que fijó a Laluska el lanzamiento de Kutura. Golpe franco. Que sacará el arrato. ¡Pasivo! ¡Pasivo! De nuevo. ¡Pasivo! ¡Pasivo! Para Kutura. Jugando ya a Rieta. Para Sergio Berrios. Rudovic. Para Kutura. De nuevo Rudovic. Aviso de pasivo. Tenía que haber lanzamiento. Pero hubo pérdida. Luego Varsic. Viene rápido Sarmiento. Pero no sé si le va a dar tiempo. Laluska. Han estado firmes ahí a Rieta y Vargas. Y ha recuperado el hombre excluido. Hace unos segundos. Y máxima igualdad en el marcador. Ahí lo hemos repetido a la acción defensiva. Y una y a Rieta. Juega Laluska para Sarmiento. Jacobsen. De nuevo el jugador canario para Laluska. Viene Jacobsen. Que intenta el lanzamiento en ocasiones. Aunque no esta vez. Balón suelto. Kutura. Contraataque. Rudovic. Sigue Rudovic. Y gol. Y en la primera oportunidad que tenía Demar de León de tomar la iniciativa en el marcador. Lo ha perdido. Y los tres balones que ha perdido en esta primera parte hasta el momento. El conjunto leonés se ha convertido en tres goles rapidísimos en contraataque del Arrate. Cuestión clara y lógica que no puedes fallar allí. No puedes perdonar. Porque como pierdas el balón. Arrate sale rapidísimo. Dos goles de Íñigo Salaberría. Y este último de Rudovic. Ahí vemos a Ricardo Martins. El saque deslateral por el bloqueje defensivo. Yarka y Vargas al lanzamiento de Jacobsen. Se les dobló Martins. Sarmiento. Jacobsen. Yaluska. Sarmiento. Se pide ya el pasivo. Paradón de Malumbres. Paradón de Iñaki y Malumbres. Oiga, Rudovic para Ibo Díaz. Se sientan Sergio Berrios y Vargas. Ahí tenemos esa repetición de la parada de Malumbres. Mientras Javier Arroyo en el extremo derecho sustituyendo a Sergio Berrios. Y también que vuelve a su lateral derecho. ¿Qué quiere Víctor Bebre? ¿Un poquito más de juego por allí? ¿O simplemente para que Sergio Berrios tome un poquito de aire? No, yo me imagino que también. Que dar descanso a sus jugadores. Están moviendo también mucho. ¡Vaya masazo! ¡Vaya masazo de COVID! Durísimo el lanzamiento del Russo. Sensacional en esa trayectoria. Después de la fijación a punto débil. El lanzamiento sensacional con la escuadra de la portería de Marco Alilovic. Insiste la rata de Eibar. Se marcha por dos goles. Fíjate que la historia de los enfrentamientos entre estos dos equipos en la Cota del Rey. La ventaja es para Demar de León. Este es el undécimo partido que juegan. Ha habido ocho victorias de Ademar de León. Un empate. Y tan solo una victoria para el Arrata. El gol de Arrieta incrementa su ventaja. Once-Ocho. De nuevo, tras una pérdida de balón, ahora en el gol combinativo. Entre Sarmiento y Jakobsen. El contraataque, la fijación de Rulovic. Y el lanzamiento de Unai Arrieta por el ángulo corto. Máxima ventaja. Claro, parcial de 3-0. Del 8-8. Y balón en posesión para Demar de León, que pudo suponer la ventaja. Se perdió el contraataque. Y desde ese 9-8, después ya dos goles más. Ahí se queja Ricardo Martins. A Juan José Gude. Y Ivo Díaz, rapidísimo. Ivo, parada a Lulovic. Parada. A su equipo le viene fenomenal. Porque ahora Sarmiento juega y marca. El reato de pasar prácticamente al 12-8, al 11-9. Ese lanzamiento no tiene que estar, además de León, si quiere llevarse el partido mucho más atento al refri que pensivo. Porque todas sus pérdidas se han traducido en contraataques rapidísimos del conjunto Ibarres. Que está defendiendo y saliendo al contraataque. Desde luego haciendo un partido muy serio. Le está gustando mucho en esta primera parte el conjunto de Víctoras. Víctor Debrez. Rudovic. Jugando por Unaia Rieta. Ivo Díaz. Que viene circulando el extremo esquero. También Cobín. Ivo Díaz. Se fue de Sigurdsson. Otro que vuelve. Al centro de esa defensa. Metido más kilos Jordi Rivera. Ivo Díaz que sigue teniendo esa finta explosiva. Sensacional el cubano. Jordi Rivera. Muy atento. Hay que lanzar porque hay aviso ya de pasivo. Cobín. Lo agarra Julen Aguinagalde. Balón de juego para Leibar. El lanzamiento. Lo que se ha marchado fuera. Evo bloqueje. Sí, de Tom Simalsic. El nuevo balón para los Eibarreses. Tienen que lanzar rápido de nuevo. Ivo Díaz. Yéndose de Sigurdsson. 17 metros. Y exclusión para Sigurdsson. El lanzamiento de Gorka Gárate. Se siente a mis grandés. Nueva exclusión. Tienen que repetir la acción. El giro de Gorka Gárate. No me ha parecido exclusión del Sigurdsson. Sino de la luz que parecía. Que era el jugador que estaba agarrando a Gorka. Gárate en el momento este se disponía a lanzar. Bueno, el caso es que se prepara también para lanzar Kutura. El anterior lanzamiento de 7 metros. Lo paró Alilovic. Kutura de nuevo. Y otro paradón. Otro paradón de Kutura. Está reclamando Kutura saque lateral. Pero no lo concede. Pues ahí vemos con la pierna izquierda. Después de ese amago. Adivina perfectamente. Marco Alilovic. Las sentencias de Dalí por Kutura. Bueno, detenemos. ¿Cómo nos hemos estrenado hoy? Llevamos un día desde luego 7 metros. Con poquita efectividad. A ver si vamos a hacer nosotros los báfers de los penaltis. Bueno, pues que quede aquí. Ya, eso es el último. Una buena excursión. Sí, efectivamente para Arcai Vargas. Se trabó la finta de Sarmiento. Golpeó con su brazo un tiempo en el cuello. Llegó con el jugador Canario. Igualdad de nuevo. Tiene un jugador cuantos jugadores en pista. Sí, y en el marcador casi. 11-10. A tres minutos del final de la primera parte. Ese es el mejor excluido. Vargas. Balón para Djurkiewicz. Ivo Díaz. Cobín. Ivo Díaz con muchísima movilidad. Muy bien. Con gran decisión. Bate a Linovich. Y establece el 12-10. Ahí mismo repetida la acción de Ivo Díaz. Muy bien. Un día a la defensa de Mar en este 5 contra 5. Y el gol del cubano. 36 años. Ivo Díaz. Y ahí sigue. Marcando goles como lo hemos visto. En esa última acción. 7 metros. Por defensa interior de... Ahí mismo repetida la acción. El contacto. Y los 7 metros que intentará transformar... ...Ricardo Martins. Los saltos de Iñaki Malumbres. Preparado Ricardo Martins. Amagó y gol. Ha marcado Martins. 12. Djurkiewicz. Para Ivo Díaz. Se va de Juni en la ginagalde. Otro pardón de Alilovic. Ante el chute de Kovic. Muy bien Alilovic. El portero bosnio. Y Santi que se ha quedado tendido. Ha sufrido un contacto. Había cerrado ahí la acción de penetración de Djurkiewicz. Recibió un golpe. Pero parece que se va a quedar simplemente en eso. Ahí vemos la ventilación efectivamente. Como golpea Kovic con su rodilla. Y en el muslo derecho. El jugador Cantabro. Nueva oportunidad para el equipo de Jordi Rivera. Para reempatar el partido. A falta de minuto y medio. Valcic. Se sentó Jakobsen. Ahora jugando con una primera línea. Digamos. Al normal. Entre comillas. Valcic para Urdiales. Y gol de Urdiales. No ha tenido ninguna duda. Santi Urdiales. Y establece el empate a dos. Muy bonita la fijación. La aventura de espacios. Para jugar el tres contra dos en la izquierda. El paso sensacional de Valcic al extremo. Y Santi. Que de momento está haciendo una primera parte sensacional. Con ese 100% en el lanzamiento. Empate a dos en el marcador. Ha vuelto Sigurdsson. Está ya en seis metros con Aguina Galde. Entra Gorka Garate. Arrieta. Yurkiewicz. Defendiendo bien ahora de Mar de León. Ahí está el polaco entregando a Gorka Garate. Gobín. Ivo Díaz. Que se ha ido allá. Al lateral derecho. Palón para Ivo Díaz. Hemos entrado ya en el último minuto. Menos de un minuto para el final. Ivo Díaz. Bota el jugador cubano húngaro. Y el lanzamiento de Yurkiewicz. Tocado por Alilovic. Pero el balón seguirá en posesión del equipo de Víctor Doble. Ivo Díaz. Los últimos 20 segundos. Paró Alilovic. El balón va a ser para los leganos. 60 segundos. Yurkiewicz. Jordi Rivera pide tiempo muerto. Para. Pide tiempo muerto. No para hacer tanto ruido como esta música. Sino para preparar la última jugada. Los últimos 15 segundos. De este empate a 12. La segunda oportunidad que tiene el conjunto de Leones. De colocarse. ¿Qué debería hacer? De hecho ha dudado la mesa un poquito. Porque ha echado la tarjeta. Se ha puesto a gritar rápidamente. Para intentar. Sobre todo que corrieran los menos segundos posibles. Hombre. Desde luego va a intentar un lanzamiento los 16 segundos que quedan. Alguna jugada. Que sea muy clara para buscar un pase a pivote. Una finalización lo más cómoda posible. Tiene tiempo de sobra. Son 16 segundos para hacer un ataque largo. Sobre todo que no haya posibilidad. Que en 15 segundos de un contraataque rápido. Quinto de Fugit. Y por otra parte ya ha tenido unas cuantas. El Arrate en lo que va de partido. Cuatro pérdidas. Se ha traducido en cuatro contraataques rapidísimos. Así que me imagino que lo que intentará por todos los medios es que el conjunto de Barres no tenga posesión de balón. Ni pueda hacer ningún contraataque en el tiempo que queda. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve la jugada en estos últimos 16 segundos. En una primera parte en la que ha dominado en el marcador prácticamente en su totalidad el conjunto y Barres de la Arrate. Y al final es la de Mar de León quien tiene la oportunidad, la segunda, de terminar ganando la primera parte. Mateo Garralda. Valsic. Urdiales. Gol. Marcas anti-Urdiales. Marcas anti-Urdiales. Final de la primera parte. Arrate de Ibar, 12. Al de Mar de León, 13. Al final, con ese gol de Urdiales, lo consiguió. Volvemos al comienzo del segundo tiempo. Seguimos con ustedes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Va a comenzar el segundo tiempo de este segundo partido de cuartos de final. Entre la de Mar de León y el Arrate en el primer partido de cuartos, ya clasificado para semifinales. Balamano Ciudad Real, 30 antequera, 22. No pudo la marea verde de la antequera superar al Ciudad Real. Aquí vemos las estadísticas de la primera parte. Una primera parte muy igualada que ha terminado con ventaja del equipo leonés por 13 goles a 12. ¿Te gustó esa primera parte, Alberto? Pues sí, los equipos han estado muy metidos, sobre todo en labores defensivas. Y hemos visto, pues lo que preveíamos, un partido muy igualado. Ya que hemos comentado que el Arrate es un equipo que se le atraganta mucho a de Mar de León. Y que iba a poner muchísima resistencia. Así ha sido, solo en el arreón final. Y sobre todo a los 7 metros que ha detenido Marco Alilovic. Pues ha podido por fin ponerse a de Mar de León por delante. Pero desde luego las espadas en todo el alto. Y veremos otra parte plena también de intensidad y de emoción. Pues a ver, a ver Alberto. Porque Alilovic se ha sentado y ha salido Saric. Bueno, Daniel Saric que es otra garantía. Desde luego el guardameta serbio, sensacional. Cayó de la convocatoria Alilovic. Ha salido Saric. Y vamos a ver el equipo de Jordi Rivera que se fue con la ventaja en la primera parte. ¿Cómo empieza en este segundo tiempo? Porque el comienzo del primer tiempo no le fue demasiado bien. Dos pérdidas y goles. Sí, ha habido también relevo en los dos extremos. Han salido Krivoslikov y Estranovsky. Y vemos a Mateo Garrado también en el lateral derecho. Y Tomsi Valsic de salida en el lateral izquierdo. Me imagino que volverá, cambiará esa forma de jugar con dos centrales. Y será Tomsi Valsic el que esté ahora en el lateral izquierdo del ataque del conjunto leones. Ahí viene ese lanzamiento. O ahí se produjo ese lanzamiento de Cobín. Colocado de Valsic. Por Valsic. Kutura. Sigurso no pudo con Kutura. Y el gol del número 25 de la Rata que se pone el empate. Se marchó muy bien Dalí por Kutura. Con esa... Todavía vemos la repetición de Safita. Punto fuerte como supera Sigurso. No le da tiempo de llegar a Julen Aguiragal de Alayuda. Y pone las tablas Kutura con ese sensacional lanzamiento. Y Krivoslikov acariciando ahí el balón de esa forma que tenéis los jugadores en vuestro primer contacto con el balón. Bueno, más que acariciarles, darle bien de resina. Tomar contacto, perdón. No he utilizado el término adecuado. No, 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 por favor. Con el cariño que se trata precisamente al balón. Ese primer contacto que es importante. Sarmiento. Intentó el lanzamiento el jugador canario pese a la oposición de Gonzalo Caru. Ahí lo tienen. Al central de la de Mar de León. Nos cansamos de decir que en una gran temporada para él y también para su equipo. Y aquí vienen a por un objetivo. Porque, bueno, no pudo ser en la Liga, no pudo ser en la Copa Sobal, tampoco en la Liga de Campeones. Pues para ellos tiene que ser aquí. Pero también para el Arrate o también para Porran y Valladolid que van a jugar mañana. O para Cae Aragón y FC Barcelona. Puede ser para cualquiera de ellos. Sí, una copa de urgencias con muchos equipos necesitados o que buscan en esta Copa del Rey que sea la tabla de saludación a una temporada complicada en la que ya solo queda Ciudad Real en competiciones europeas. Y solo Fútbol Club Barcelona y el mismo Ciudad Real optan al título de Liga. Cultura que se fue de nuevo de Sigurdsson. Al final ese lanzamiento de Gonzalo Caru que acaba en 7 metros. Mateo Garralde que se queja muchísimo. Estaba forcejeando ahí Caru. Intentando coger la posición que habíamos repetida. La ayuda de la de Krivoflikov. Y yo creo que es esa ayuda de Julen Aguinagalde que va por dentro de la línea. La que ha provocado los 7 metros. Que va a lanzar Yurkiewicz. Se hacía a Lidovich. Esta vez no ha parado a Lidovich. A la cuarta fue la vencida. Y al igual que pasara al comienzo del encuentro el parcial nada más arrancar de 2-0 a favor de Leibar de Arrat. Perdón, de Arrat y Leibar. Otra vez a remontar la cuesta de la de Mar de León. Con esta ventaja que tiene su rival. Garralda para Sarmiento. ¡Qué bonito el gol de Stranovski! Empate a 14. ¡Qué bueno! Y en esa pequeña circulación con ese cambio de dirección. Ahí vemos cómo buscó Pricomochale en ese pequeño recorrido. Y con ese lanzamiento sensacional el gol del eslovaco. Por cierto, ahora que ya no está lo podemos decir. Muy buena primera parte de Santi Uriales. Pues sí, con un 100% de efectividad. Muy activo en defensa. Y ha notado todo lo que le ha llegado. Y han intentado ahí la combinación entre Sergio Berrias y Yurkiewicz. Si buscaban fly esa colgada. Pero estuvo muy rápido Sigurdsson. Y obstaculizó esa conexión. Gonzalo Caru para Kutula jugando este con Ivo Díaz. Kutula, Ivo Díaz. Viene Yurkiewicz. Dos minutos. Sigurdsson. Pues sí. Y yo creo que alguno de los colegiados se ha pensado en haber señalado algo más. Incluso la tarjeta roja. Esa acción muy peligrosa de Sigurdsson. Al terminar de la repetición podría ser. Sí, desde luego. Porque no tenía ninguna opción de llegar. De obstaculizar. Y Sigurdsson que se va a la calle por los dos próximos minutos. Ha atravesado una temporada difícil Sigurdsson. No lesiones. Lógicamente no está en su mejor momento. No, más o menos no se ha confirmado que volverá a Islandia a su casa al final de la temporada. Empate a 14 en el marcador. Superioridad para el Arrate. Yurkiewicz. Gol de Yurkiewicz batiendo a Saric. Muy bien, Yurkiewicz. 5 de 8 para el Polaco en esa partida. Esa fiesta. Qué grande. La mejora que grande. La mejora que ha sentido esta temporada el jugador polaco. Esta temporada de la jornada 11. Arrate 32. Además de León 28. En Ipurua. Y en la jornada 26. Además de León 31. Arrate 25. Pero siempre máxima igualdad entre estos dos equipos. Aunque en la tabla clasificatoria. Además de León es tercero con 42 puntos. Y el Arrate séptimo con 29. Yurkiewicz. 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 Saliendo rapidísimamente el contraataque, ahora Arcaid Vargas, el segundo a la Hada, sensacional, pero de nuevo esos dos goles de diferencia al marcador. Nunca ha llevado de todo hasta el momento la iniciativa en el marcador, además de León, la dejamos una pregunta al comienzo, le hemos visto este año debilitado en muchos partidos, sacando el encuentro de adelante cuando menos esperaba de él. Hoy aquí Jordi Rivera tiene toda la plantilla al completo, está buscando las rotaciones entre la primera y la segunda parte, pero es que se enfrenta a su pequeña bestia negra que no es otro que el Arrate, Falle Dino Salaberría, el primero que tiene, y además se cumple esa dinámica de que el Arrate se le resiste a además de León. Sí, además está defendiendo muchísimo rigor, con mucha seriedad, dificultando muchísimo todo el juego posicional, todo el juego combinativo, además de León, y le está permitiendo recuperar balones, salir al contraataque y hacer muchísimo daño. El coche Sergio Berrios, el balón se ha extraviado en la escuadra, lanzamiento de 7 metros. Oportunidad de subir la cuenta y la ventaja a 3 goles. Vemos repetida la acción, como efectivamente pisa la línea, Sarmiento, contacta con Berrios. Parece que se ha hecho daño en el aductor de su pierna derecha. Bueno, vemos a Sigurdsson, y preparado ya para lanzar Djurkiewicz. En esta ocasión no hay relevo, continúa Saric, él lo ven firme. Su posición ha guardado el lanzamiento de Djurkiewicz. Ahora sí ha dado el paso hasta los 4 metros. Djurkiewicz, gol. Parecía que el bote se le iba a marchar, ¿no? No, pero precisó muy bien Marius Djurkiewicz. Hemos repetido el lanzamiento. Un lanzamiento ubicado, supera a Saric. Atención porque la ventaja de la Rata es importante. Tres goles de ventaja. Desde el 5-2 de la primera parte, la máxima diferencia, la máxima ventaja que alcanza el equipo de Víctor Debreu. Y en estos 6 minutos y 37 segundos que llevamos de segunda parte, de nuevo además de León muy atascado, que solo había conseguido un gol hasta este de Danes Argeto, que pone el décimo quinto gol en su marcador. Ivo Díaz, jugando para Djurkiewicz, entra Kutura, también Gorka Garate en el pivote, lo pueden ver, es el número 24. Sergio Berrios para Ivo Díaz, Kutura, Kutura para Djurkiewicz, moviendo el balón el equipo de Barres, Kutura. El balón ahí por abajo para Gárate. Y ya jugando Kutura para Ivo Díaz. Djurkiewicz está haciendo un muy buen partido. La solución otra más. No sé qué protesta, Djurkiewicz. Lo hemos repetido la acción. Sí, ¿no? Agarra la camiseta, llega por detrás. Tarde Djurkiewicz. Estaba reclamando quizás falta del pivote en el contacto. Había salido despedido Julen Aguinaldo. Estaba reclamando esa acción anterior. Pero desde luego el contacto con Djurkiewicz. Las exclusiones son claras. Y la segunda, Alberto. Pues sí, problemas. A Julen. Y vemos al portero Bosnio Saric. Está en torno a un 36% de paradas. En la liga también bien clasificado. Como Iñaki Malumbres. También con un 36%. Dos exclusiones para Bela Rate. Cinco para el Ademar de León. Y dos en concreto para Julen Aguinaldo. Djurkiewicz. Van a Berrios. Gol del extremo derecho de Bela Rate. Que vuelve a colocar una diferencia de tres golos. Y Agas cortará durante los próximos minutos y 35 segundos con un cuadro más. Pues apuros para el señorista de la Copa del año pasado. El campeón ya. Bueno, hace ya bastante tiempo. En la temporada 2001-2002. Siete años. El Ademar de León fue décimo. Allá por el año 91. Danza Valsic. Colocan Jerivo Díaz. Bueno, Caru. Había sido Caru. Caru. Sí. El jugador que desvió con su brazo izquierdo. Lanzamiento de Tonsi Valsic. Sarmiento. Problemas ahora para el Ademar de León. Al contar con un jugador menos. Insiste Sarmiento. Sale Vargas. Ahí tienen a Vargas. Estranowski desdoblado. Y un poco desesperado porque no le ven. Lanza Mateo. Contraataque. Ivo Díaz. Salta Ivo. Y gol. 19-15. Y la constante de todo el partido. Es la velocidad. La tremenda velocidad que le está imprimiendo a los contraataques. Cada vez que recupera un balón. Además de no tiene una pérdida. Se está traduciendo rápidamente. En un contraataque fulminante del conjunto de Barres. Podemos ver reflejado la estadística. Cinco de siete. Valsic. Balón. Al poste. Fuera. Y fuera. Rápidamente la rata. Ivo Díaz. Se ha colocado ya Vargas como pivote. Viene Yurkiewicz. Se la va a jugar. Para Saric. Para Saric. Valsic. Mateo Garralda. El balón quedó suelto. Será para el Ademar de León. Que pareció que Yurkiewicz se la jugó demasiado rápido allí. O lo veías seguro. Pues sí, además su propio entrenador Víctor Berble estaba reclamando que parara un poquito. Que tenía todavía el equipo en superioridad numérica. Podía haber parado, haber buscado una acción más clara de lanzamiento. Y esa precipitación de Marius Yurkiewicz le ha permitido tener la posición de balón al conjunto leonés. Vemos a Valsic. Sarmiento. La Luzka. Ha relevado a Mateo Garralda en el lateral derecho. Le damos Sarmiento para Valsic. La Luzka. Viene Valsic. Continúa la Luzka. Le quiso meter el balón a Castresana. Golpe franco. Sigue muy atascado el ataque conjunto leonés. La ausencia quizás de lanzamiento exterior debería buscar quizás Castresana un poquito más de zonas exteriores como ahora. El desnudamiento de Stranoski. Sarmiento. El balón perdido por la Luzka. Contraataque con Sergio Berrios. Berrios ante Saric. Gol hasta adentro. No ha tenido duda. Atención. Cinco goles de ventaja para el conjunto de Barrés. Se están yendo en el marcador. Stranoski. Gol de Stranoski. No le había dado tiempo a retornar a su posición defensiva a Sergio Berrios. Y muy inteligentemente Sarmiento efectuó el ataque de su equipo por esa zona defensiva. Esa zona derecha de la defensa del conjunto de Barrés. Y Stranoski que reduce la ventaja que era ya muy peligrosa de cinco goles. Y Jordi Rivera que ha llamado a Santi Urdiales. Alberto. Vamos a ver cuándo entra y por quién y en qué condiciones. Pues igual, fíjate, ante el poco rendimiento tanto de Balchich que en el lateral izquierdo. Me extrañaría que lo ha utilizado mucho ante las bajas que ha tenido su equipo en esa posición de lateral izquierdo a Martín Stranoski. Algo está pensando Jordi Rivera porque no le está gustando nada. Posibilidad de contraataque. Muy atento Iñaki Malumbre. Muy atento, importante recuperación de balón. Y ahí está ese lanzamiento al poste. Ahora tira gol. Y gol. Ya había buscado, anteriormente había dudado Daniel Saric en si buscar o no el pase al contraataque o el lanzamiento a portería. Y esta vez, la segunda no se lo perdonó. Ahí vemos el balón que fue al poste. Saric. Saric. Que ve lo que ve. Que no está en la portería. Conluce a tres goles la diferencia. Eso es lo que hemos comentado alguna vez. Que ese típico lanzamiento del portero que casi la suelta ahí para el pase. Perfecto cuando se produce esa jugada. Quizá un jugador acostumbrado a tirar con violencia. Cuando ve la portería ocía no lo tiene. El portero tiene además una ventaja que es que dentro del área nadie le puede estorbar. Nadie puede ver, tiene más tiempo para pararse, para mirar y para precisar ese lanzamiento. Bueno, 20-17. En un momento difícil para la de Mar de León porque se le iba por cinco goles. Sí, sí, cinco goles. Tuvei Balón, Yurkiewicz, en superioridad numérica para incluso ampliar esa ventaja. Y las dos últimas acciones del conjunto leonés han dejado el marcador en ese 20-17. Futura. Eso es lo que hace bonito a este deporte. Que de repente en un instante una toma de decisión equivocada, un error, una pérdida, pum, cambia todo. Y lo que podía ser tu goles, ya no lo es tanto. Y siete metros de la combinación. Y se pide exclusión, se pide exclusión también, ¿no? Pues el pase muy bonito por el torno de la espalda de Dalí por Futura con su pivote, con Karú. Y los siete metros que intentará transformar de nuevo Marius Yurkiewicz. Yurkiewicz ante Saric. Parada de Saric, intenta recoger Yurkiewicz y gol. Nadie se despista en un solo instante. ¿Te acuerdas que Santi Urdial le marcó un gol porque le botó el valor propio a Yurkiewicz? Fue este jugador. Para los descuidados hay gloria. 21-17. La Luska. Sarmiento. Valsic. Ahí intenta superar la posición de Vargas. Excluido Vargas. Ahí quizás golpea con el brazo izquierdo en el cuerpo. Está diciendo al colegiado que él había contactado con el cuerpo. Ese golpe con el brazo izquierdo al cuello de Sarmiento. Segunda exclusión para Arcaez. Dos tiene Yurkiewicz y Aguinalde. Dos también Vargas. Sarmiento. La Luska. El balón para Castresana. Ha caído Héctor. Ahí se vuelve el codo. Se le buscaba la combinación. Parece que se ha hecho daño al caer. Con un marcador en 21-17. Los gestos claros de Héctor Castresana. Es irrompible Castresana. Fíjate la plaga de lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada. Todos los jugadores unos a otros han ido cayendo por diversos motivos. Pero Héctor Castresana. Fortísimo. Y aparte de sus cualidades deportivas que son muchas. Si hay un biotipo que define el pivote. Ese es Héctor Castresana. Sí, igual. De toda la vida. Roposo fuerte. Que no lo mueven ni con una bundoje. Y ahí vemos el gol de Krivotlico por encima de Iñaki Malustes. Y fíjate el cambio. Es defensivo. Santi se va a esa posición de avanzado. Es el cambio de defensa 5-1. Para intentar. Bueno, ¿dónde Saric? Pues eso es lo que ha preparado Jordi Rivera con la inclusión de Urdiales. Estranoski. Valsic. Valsic. La luz que avalona el poste. Ahí está Jurkiewicz. Ahora se lo piense un poquito más a la rata. Sí, recordemos que está en inferioridad numérica por esa exclusión de Arquette Vargas. Y todavía durante 50 segundos estará con un jugador menos. Ivo Díaz para Kutura. Sergio Berrios. Viene Jurkiewicz. Muy atento a Santi Urdiales. Lo vio Kutura. Metió el paso al pivote. Balón para el conjunto de Várez. Ya juega Ivo Díaz. Kutura. Ivo Díaz. Hay aviso de pasivo. Tienen ya que lanzar. Sigue Ivo Díaz. Pero será golpe franco. Vemos a la luzca. Lanzamiento fuera de Jurkiewicz. Estamos ya en 15 minutos. Y bueno, Rath parece que domina. Pero desde luego, además de León, ni mucho menos es descartable una reacción. Aunque las cosas no están saliendo del todo. Ahora se jugó ese lanzamiento. Tonsi Várzic se marchó fuera. Y nuevo balón que tiene el conjunto de Várez para ampliar esa ventaja de tres goles en el marcador. Que está manteniendo más o menos en tres, cuatro goles de diferencia en esta segunda parte. Sí, el arranque tanto de principio de partido como el comienzo de esta segunda parte han sido espectaculares. Han puesto diferencia en el marcador y solo en el final de la primera parte ha sido capaz el conjunto de Várez de ponerse por delante en lo que va de partido. Si ganara el Arrate sería la segunda vez en los enfrentamientos en la Copa del Rey que le gana la de Mar de León. Veremos. Queda mucho partido todavía. Gol de Kutura. 22-18. Y Kutura con ese lanzamiento tan típico, tan característico suyo. Con los dos pies juntos a pies parados prácticamente. El lanzamiento en apoyo al que no ha podido hacer nada por detenerlo Daniel Saric. Y como habíamos comentado, Stranoski en el lateral izquierdo y Santi es el que se va a la posición de extremo. Lo que no ha votado Jordi Rivera, por cuestión de la relación de sus hombres, es la fórmula de Jakobsen Sambiento en la primera línea de la primera parte. El partido tampoco parece que está ahora para eso. No, no le ha gustado. Vuelve de nuevo a la defensa 6-0. Y es Stranoski el que está ahora en esa posición de lateral. Y ahora otra vez el conjunto de Víctor Debre ante la posibilidad de colocarse con una ventaja de 5 goles. Y no es una ventaja nada despreciable cuando ya se ha superado los 16 minutos del segundo tiempo. Ivo Díaz para Cobín. La mano de Saric recoge Berrios y marca. Ha marcado 23-18 el resultado. Muchísimos problemas para Demar de León. 5 goles de diferencia. Tan solo 14 minutos, perdón, 13 minutos del que te resta de partido. Tener que mejorar muy mucho en este tiempo si quiere acceder a las semifinales. La luzca, Stranoski, lanza a Stranoski. Muy bien, muy bien Stranoski. Así que desde esa posición de lateral siempre con armados muy poco ortodoxos a media altura es capaz siempre de sorprender. Hemos visto después de ese salto de suspensión como arma el brazo a media altura para evitar el contacto y sorprender a Iñaki Malumbres. Hoy los extremos izquierdos, Santi Urdiales en la primera parte y Stranoski en esta segunda parte, están rayando a buena altura. Ivo Díaz, se va Ivo Díaz. Gol de Ivo Díaz, otro que también está haciendo un buen partido. Está teniendo muchos problemas el centro defensivo de Ademar de León en todas esas acciones, tanto de Jurkiewicz como de Ivo Díaz. Vemos cómo se marcha de la acción de la luzca. Desde luego están superando clarísimamente a la defensa del conjunto leonés. Stranoski para Sarmiento. Mirimos Likov. Gol para Santi Urdiales. Para la de Mar de León. Estuvo a punto Sergio Berrios de cortar ese pase. Pero el balón que sigue en posición de Ademar de León. Ahí está el pase a Castrezana y gol de Castrezana. Bonita la acción en circulación, Santi Urdiales. Ahí vemos cómo conge la posición castezana ese pase en bote. Y el lanzamiento del pivote leonés sensacional. Y rápidamente una mixta, una defensa 4-2. Con dos jugadores en defensa individual. Que son Sarmiento y Santi Urdiales sobre Jurkiewicz y Dalí Borkultura. Pues Jordi Rivera no se cansa de probar cosas nuevas. Bueno, cosas necesarias para su equipo. Sí, ha visto que todos los cambios que ha efectuado en defensa. Tanto de jugadores como de diversos. Sergio Berrios. Nuevo gol. 25-20. Ahí está atacando sensacionalmente bien. El arrate de Eibar. Todas las situaciones. Desde luego se está viendo impotente. Completamente impotente. Ademar de León para superar. Yo te digo una cosa Alberto. Yo no creo tanto que sea Ademar de León. Sino que el arrate está haciendo un excelente partido. Sí, sí, sí. Bueno, pérdidas aparte y dudas y demás. No, no, pero desde luego está Arrate haciendo un partido sensacional. Está superando en todas las facetas del juego. Ademar de León. Desde luego la ventaja que lleva es merecidísima. Y si no cambia mucho en estos apenas 11 minutos y medio que quedan. El equipo que pasa a semifinales muy probablemente sea el conjunto vipuscuano. Claro, la cuestión es nuevamente qué puede hacer la de Ademar de León. Para intentar superar a este equipo que lo está mostrando en una imagen muy completa. Ahí Gonzalo Caru en esa acción. Nuevo lanzamiento de 7 metros. Castresana que se enfada. El sofá de por el gesto de circunstancias. No, no, ahí se ven los 7 metros son claros. Yurkiewicz. Lanzamiento muy importante para su equipo. Marca máxima ventaja. 26-20. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Gorghi Rivera. Provoco a Saturriáez. Provoco a Nostranovski. El 6-0, el 5-1. El 4-2. El 4-2. Y ya es... Paremos y pensemos. Pues sí. Desde luego mucho tiene que cambiar. En estos 10 minutos que quedan de partido. La situación. Porque está controlando sensacionalmente bien el ritmo del partido. Está aprovechando las situaciones. Está atacando con muchísimo criterio. Tanto el 5-1 como el 6-0. Como desde que se han puesto en este 4-2. Acciones de uno contra uno. Con mucho espacio y continuidades. Están haciendo siempre lanzamientos claros. Provocando situaciones de 7 metros. Y el conjunto de León que como venimos repitiendo durante estos 50 minutos. Está viendo impotente para superar a un Arrate muy metido y muy enchufado desde el comienzo del partido. Preguntas críticas. Cuando uno mira al marcador como jugador y ve que prácticamente es el minuto 20. Y ve que va perdiendo por 6. ¿Le parece que pasa rapidísimo o no? Que todavía queda todo. Pasa rapidísimo seguro. Y para el equipo que va ganando pasa muy despacio. Y todo lo contrario. Quizás el aficionado de León ve prácticamente imposible. El aficionado del equipo que va ganando hasta el último minuto no da el partido por ganado. Ha vuelto Mateo Garralda al lateral derecho. Ahí apunta. Sí, al final perdieron. Yurkiewicz en el contraataque. Viene Stranowski. Yurkiewicz. Gol de Yurkiewicz. Siete goles. Siete goles de ventaja para el Arrate de Ibar. Y una nueva pérdida de balón. En este caso de Mateo Garralda. Un nuevo contraataque. Y viene a definir esta última acción un poquito lo que ha sido todo el encuentro. Una de Mar de León que se había ido con ventaja de un gol. Uy, casi perdida. Malumbres que salva. Recoge a Rieta y tranquiliza. Malumbres, gran parada. Decíamos que la de Mar de León que se había ido con ventaja de un gol. 12-13. Daba la impresión de que podría retomar la buena senda en el partido. Pero el Eibar está ahí otra vez. Pues sí, sí. Desde luego, desde el comienzo de la segunda parte. Que ha puesto rápidamente un 2-0. El marcador cogió de nuevo la delantera. Y el paso de los minutos lo único que ha hecho ha sido aumentar esa diferencia. Dobin para Kutura. Hay aviso de pasivo. Tiene que lanzar el gol de Kutura. 28-20. Se despeña el equipo de Jordi Rivera. Pues sí, completamente superado en todas y cada una de las facetas del juego. Y desde luego, muy lejos de reducir la diferencia en el marcador. Lo que está haciendo el equipo, el conjunto equiposcuano es superar y ampliar claramente. Desde el parcial de 4-0. Por los últimos dos minutos y medio, el 24-20. Hemos pasado a ese 28-20. Si tú fueras a la Andusebáyev, ahora que ves que vas a tener a la RATE, dicen, bueno, casi mejor. Porque además de León es un más serio enemigo. Pero, tal y como está jugando la RATE, ¿qué harías? ¿Te preocuparías más o menos? ¿Cómo lo verías? Hombre, tú ten en cuenta que es un partido ya de semifinales. Te tienes que enfrentar al 100% porque si no cualquier rival te puede dar un susto. Y desde luego yo no estaría tampoco relajado ni tranquilo porque si ve el partido de hoy, que lo verá y analizará, verá que el conjunto de la RATE es un equipo muy serio, con muchas virtudes y que desde luego hoy ha superado en todas las facetas del juego al conjunto leonés. Malumnius lo para todo, Alberto. Pues sí, se acaba de enchufar al partido, ya lo ha estado durante todo el partido, pero en estos estantes finales se está cobrando mucho más protagonismo. Ahí viene Mateo Garralda, se la juega Mateo. A Mateo se le veía cuando se la va a jugar ya por el gesto y la cara que pone. Sí, desvió el balón a Arkajid Vargas y se despistó un poquito por la acción como toca en el defensor y desvía el balón para que Malumnius no pueda detenerlo. Siete golos de ventaja para los de Ibar. Cobín para Sergio Berrios. Algunos seguidores de Ibar que animan a su equipo, que bastante animado y bastante enchufado ha estado durante todo el partido. Cultura para Gonzalo Caru. Ahí sigue y gol. Marca el gol número 29. Desde el cien del banquillo. Sigue, sigue, sigue. Sí, había superado nada más recibir ese pase. Ahí vemos, se marcha con ese giro. Después el bote. También se marcha de Castresana. Ibaru que está siendo también otro de los grandes jugadores en la noche de hoy. El pase para Santi Urdiales. Vuelve a parar Malumbres. Cuando un portero le sale todo, le sale todo. Sí, y cuando un equipo mira más abajo, desde luego. Y sensacional Iñaki Malumbres. Bueno, pues digamos que se puede, o se podría consumar en breve la primera sorpresa de la Copa. Y sorpresa entre comillas porque todos los equipos que están aquí pueden dar esa nota diferenciadora y saltar ahí a semifinales. Y por qué no ganar la final a un grande. Pero de alguna forma, el Arrate se va a colocar, y se puede colocar con todo merecimiento en esa semifinal frente al Balomano Figueroa Real. No, no, desde luego. Ha sido superior prácticamente a lo largo de todo el encuentro. Pero ya habíamos comentado que era un rival muy duro, muy serio. Y que si le salía el partido, como así ha sido, tenía muchas opciones. Muchas posibilidades de llevarse el encuentro y meterse en semifinales como así ha sido. El movimiento al laguero de Mateo Garralda, ese parcial que sigue incrementándose. 6-1. Hablábamos del balance de ensentamientos entre ambos. Son ensentamientos en la liga. Este año le ganó por primera vez y por única vez en la jornada 11 de la Arrate a la de Mar de León. 32-28. Y aquí está muy cerquita de conseguir su segunda victoria en los últimos 10 partidos. Ha habido relevo en la portería de la Arrate. Ha salido Bucinic. Pasos, contraataque rápido para Krivosnikov. Recibido de Santos-Diales y gol del jugador ruso del conjunto León. De todas maneras, no nos sorprende quizás el resultado que Arrate está en semifinales. Sí nos sorprende la diferencia tan enorme, la superioridad que ha mostrado muchas fases del encuentro en la Arrate. Pero ya habíamos comentado y habíamos podido hablar con alguno que otro antes del partido, que si hay algún rival que se le da especialmente mal a la de Mar de León en esta liga es el Arrate. Y que desde luego no era un rival que gustara para nada a la gente de la de Mar de León. Eso pasa en todos los deportes. Siempre hay un campo, un equipo que por lo que sea no tiene sentido. Exacto. Y que no se te da percuentemente. Tiene una forma de juego, una situación que no te gusta, que no te hace estar cómodo. Y desde el principio del partido ya se ha visto que no ha estado cómodo. Además León, a pesar de marcharse al descanso, ha sufrido muchísimo la primera parte para ponerse por delante prácticamente en el final. Y que en toda la segunda parte se ha visto superado, tanto el ataque como el defensa, por un Arrate sensacional. Va a lanzar este 7 metros Ricardo Martins. Esa de Bucinic. Amaga Martins. Bonito el gol de Martins. 31-22. 31-23, perdón. Bueno, pues siempre, si esto termina así con la victoria de la Arrate, la de Mar de León que no pudo con la Copa Sobal, no pudo en la Lira de Campeones eliminado por el Kiel, se tendrá que centrar en esa defensa de la tercera plaza. La siguiente jornada, el fin de semana del 25, se encendra Alcay Aragón. Y nueva exclusión para Julen Aguina-Galde. La tercera. Pues si es Julen, yo creo que sí. De hecho ahí están los colegiados hablando. Ahí viene, efectivamente. Se había descalificado. Ahí viene el colegiado a enseñarle, a mostrarles a Castulena, a Roja, a Julen, a Aguina-Galde que ya se estaba sentando en la grada, ya sabía lo que le tocaba. Y de nuevo, superioridad de América para la Arrate. Con un 32-23 en el marcador. Últimos cuatro minutos. Santi Urdiales, que bien se fue de Sergio Berrios. También en buena línea. Santi Urdiales en esta segunda parte, individualmente. No así desde el punto de vista colectivo su equipo. Muy bonita la finta, punto débil. Ahí vemos, repetía la acción, muy bonita. Eso se ha ido a punto débil. Piso la línea. No lo vi el colegiado. Pero la acción técnica, la finta preciosa de Santi Urdiales. Y paradón ahora de Alilovic. Yulkevic que se lo piensa. Sí, pero vemos que su equipo está todavía en superioridad de América. Kutura. Gol, no vale, no vale. Falta en el bloqueo de Gorka. Falta en el ataque. Alilovic para Mateo Garralda. Tiene que lanzar rápido, buscar el gol. Además de León, Krivoslikov. No le queda nada de tiempo. Tres minutos es prácticamente imposible. Mateo para Stranowski. Sí, Stranowski. Que no solamente tiene ese armado tan particular, sino a veces en unos movimientos muy poco ortodoxos. Sí, igual como un extremo buscando siempre la finta. Su corpulencia, su envergadura no le permite esta situación. Recordemos que es un extremo izquierdo y que está en una posición que no es la suya. Pero que aún así ha dado muy buen resultado cuando ha estado en esas situaciones de déficit siempre su equipo. Buena parada de Bucinic. Al golpe Franco lo intenta Mateo Garralda ya a la desesperada. El blocaje de Unai Arrieta. De nuevo Mateo para Sarmiento. Stranowski. Lanzamiento alto de Stranowski. Va a ser la despedida de un ilustre como Mateo Garralda en su historia en la Copa del Rey. Luego un ilustre en su última temporada. Bueno, de momento, de momento, nunca se sabe. Hombre, es de pensar que si cumple sus temporadas que tiene firmadas con el Kolding danés, si es capaz de volver a la Liga Sobalco o no. El gol de Dalibor Kutura. 33-24. Y la de Mar de León que se va a llevar un serio y duro correctivo en estos cuartos de final. Stranowski sigue manteniendo el tipo ahí, los dos extremos izquierdos, el lateral y el extremo. Stranowski y Urdiales son los que han estado mejor en esta segunda parte. Pues sí, durante todo el encuentro, con algunos buenos minutos de Dalílovic en la primera parte, pero prácticamente han sido los jugadores que han destacado en este partido. Entonces, Alberto, si alguien quiere mañana ver los otros cuartos de final, ¿qué tiene que hacer? Bueno, va igual, qué bonito. Gol de una y arriba y tal. Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, mañana, otros cuartos de final. ¿A qué hora? ¿Y quién juega? Pues a las mismas horas que el día de hoy, a las 19 y a las 21, tendremos los dos cuartos que faltan. Entra en juego Barcelona, Valladolid, Portland, San Antonio y el anfitrión, Caiba Lomano Aragón. Dos auténticos partidazos mañana. Y por orden, Valladolid, Portland, San Antonio a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, Caiba Aragón, fútbol club Barcelona. El Caiba, después de su eliminación europea, tiene que ganar porque está en casa. El Barça quiere olvidarse de la Liga de Campeones. El Valladolid, también enrabietado por el arbitraje en la Recopa, se va a enfrentar a un Portland, San Antonio, que quiere ganar algo para justificarse y para saber que sigue siendo grande. Efectivamente, dos auténticos partidazos. Y desde luego, no se lo pueden perder. Bueno, pues, último ataque final del partido, victoria merecidísima de la Rata de Ibar, que se cuelan semifinales, nada más y nada menos, por primera vez en su historia, venciendo a una de Mar de León. El marcador 34-26, segunda victoria en los 11 enfrentamientos entre ambos equipos. Máxima diferencia, una de Mar de León, que rompiendo el pronóstico, cuando ha tenido toda la plantilla, no ha sido la de Mar de León de los momentos débiles. Pues fíjate que me trasladabas esa pregunta al comienzo del encuentro, que una de Mar de León que había rendido, a pesar de haber sufrido muchas bajas, a un muy buen nivel, grandísimos partidos contra los equipos grandes, y una vez más ha repetido lo que ha sido la tónica de todo el año. Contra los grandes ha sumado victorias, incluso ha empatado en una cancha como el Palau y en otra cancha como el Quijote Arena. Se ha dejado la liga, se ha dejado la liga entre equipos quizás de un nivel más inferior. Mira, mira, mira qué alegría, mira qué alegría, no es para menos. Pues sí, desde luego viene a ratificar un poquito la muy buena temporada que están haciendo los hombres de Víctor Debre. Y en la Liga de Campeones, venció al Kín en casa y luego cayó contra el Ibrí. Efectivamente, ha sido un poquito el devenir de este, además de esta temporada, ha sido un poquito ese, lo que ha conseguido con los grandes lo ha perdido con los pequeños y de nuevamente un equipo que no es de los 4 o 5 más grandes de la liga, pero que con todo merecimiento y ha sido un partido sensacional, que ha anotado 22 goles en esta segunda parte, detalle importante, ha abatido con todo merecimiento ese plantas en los goles. Bueno, pues ya tenemos la primera semifinal, Balomano Ciudad Real, que venció al Balomano Antequera y Arrate de Eibar, será el rival Balomano Ciudad Real Arrate de Eibar, el Arrate venció y además de manera brillante a la de Mar de León. Mañana a las 7 de la tarde, Valladolid por la San Antonio y a las 9, otro partidazo, cae Aragón, Fútbol Club Barcelona. Aquí seguiremos y estaremos deseando contárselo. Muy buenas noches. Buenas noches.